¡Vamos, reina! Hola, belleza. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué belleza, por Dios. Gracias. Muy linda. Ese vestido le queda muy bien. Le queda muy bien el negro, así, ese vestido. Siento que tengo plumas, como una gallina. Sí, plumas. Yo iba a decir hojas, pero claro, ¿son plumas? No sé. Para mí eran hojas. Yo vi hojas, vos viste plumas. Yo vi plumas. Es que a uno como lo vea, ¿no? Yo imaginé un arbolito negro, pero divino. Para mí son hojas. Está linda, está linda. Gracias. Sí, pueden ser los... Claro, claro, está bien. Pueden ser los pelos de gallina, están acá, sí. Sí, no. Y el peinado también hoy, diferente también, ¿eh? Sí. ¡Potra! Potra total, absolutamente potra. Bueno, ¿cómo estamos para este momento? Bien, nerviosa, pero bien. Siempre voy a decirte lo mismo. Nerviosa, porque los nervios los tengo. Es que nunca me has dicho tranquila. No, no. Estás acá siempre como que estás... No. Ya dije, tipo... Pero vos ya... Deje de sentir nervios, voy a dejar de cantar. Sí, me lo dijiste la otra vez. Siento eso de ti vos, no sé cómo explicártelo. Lo que pasa es que vos ya tenés mucha cancha con la gente ahí. Yo digo, yo sinceramente digo, me moriría estar parado en la calle y te pase la gente ni te mire, por ejemplo. Y vos te lo bancás perfectamente. Sí. Y me lo decías la otra vez, alguno que pasa ni te da bola, otro que viene, te saluda y te dice una cosa, pero no te deja por ahí un sope. Vos están también las que te miran mal, ¿viste? Porque están con el novio y están... Yo no le estoy cantando a tu novio. Claro, no le estoy cantando a un novio, exactamente. ¿Ves? Están como... Bueno, vamos. Claro, se paran con el novio ahí y es como que vos todavía que estás cantando en ese lugar, claro. Yo no hice nada, se enojan entre ellos. Claro, andá si querés entonces, ¿entendés? Claro. Pero nosotros estamos mirando todo. Ellos piensan que no, pero sí. Bueno, mirá, mirá, toda esta gente que te quiere mucho, que tiene mucho amor hacia vos, te manda todos estos mensajes. Mirá. Una gran persona, una gran hija, una luchadora que la remo desde abajo, que se la jugó siempre, que nunca le importó el que dirán, entra en el alma y en el corazón de todos, remueve sentimientos, es un león, es un torbellino. Está loca, está loca, está loca porque, pero es una loca hermosa. Tiene un carácter fuerte, pero tiene un corazón gigante, es cariñosa, es mimosa, es... No es todo, es una genia, o sea, no tengo más que decir. Se hace querer, se hace necesitar, se hace escuchar con esto que le dio a Dios también, que es el don de cantar. Nunca estudió canto, todo lo que tiene se lo dio Dios, es un don que tiene. Los que amamos la música sabemos que es algo con lo que se nace. Desde chiquita le gustaba cantar. Un día fuimos a un ensayo de unos sobrinos, empiezan a tocar un tema de Shakira, ella estaba sentada al costado, era chiquita, y ella salta y le dice, yo la sé la canción. Y quedamos todos alucinados porque ni yo, que soy la mamá, la había escuchado, era muy chiquita. Yo creo que mi hermana siempre hizo todo por ella y la ha llevado desde chiquitita a cantar un montón de lugares. A todos los lugares que ella me pedía íbamos viajando porque somos muy humildes, muy laburadores, y así arrancó. Se siente que es del alma lo que hace. Cuando se sube al escenario hasta que baja, no sé, te generan unas cosas en la panza que no me les genera ningún cantante. Ella hace eso, ella genera eso en todos. Transmite que pone piel de gallina cuando canta. Que cierre los ojos y que piense que está cantando en la terraza de casa. Estoy orgullosa de la hija que tengo, orgullosa de lo que llegó y le deseo lo mejor. Se lo merece porque la luchó y porque la sigue luchando todos los días de la vida. Mucha fuerza Dami, canta con el alma como lo hace siempre. Verla a ella en el programa me da orgullo. Sería un sueño cumplido. Mucho éxito, mucha suerte. Que sea lo que Dios quiera y hasta donde Dios quiera que sea. Melina, te amo, como te digo siempre. Dale para adelante y que te vaya bien y te deseo lo mejor en el mundo. Te amo hija, dale, dale que ya hiciste un montón. Ya con esto no voy a pasar por la puerta de ser la mamá de Damari. Qué hermosas palabras. Qué lindo, tu padrastro me emociona. ¿Vino hoy? ¿Está acá? No sé si vino. No sé si vino, pero bueno, impresionante. No, impresionante. Porque tiene que trabajar. Estoy muy... Tiene que laburar él. Sí. ¿Dónde labura él? Es mecánico. ¿Es mecánico? Sí, mi papá también es mecánico. ¿Trabaja en un taller mecánico él? No sé si lo hace creo particular, así como algo de él, pero no. Porque va cambiando, a veces tipo arregla... Pueden pasar el teléfono, pero cuando uno tiene algún problema con el auto... Como saben que arregla van y no tiene su taller. ¿Y es de ahí de San Martín? Sí, somos todos de San Martín. Un día le mando el auto ahí, le mando el auto. Y a cualquiera de los dos, a mi papá o a mi perra. Bueno, un día uno y un día otro. Hacemos la parte... La parte de abajo hace la voz, la parte de abajo... Es que yo no sé, hacemos algo así. Vamos a hacer algo para que estén los dos contentos. Bueno, señores, va a cantar Damaris Zully con una excelente cantante.